Ya no sé si te hago falta Hace mucho que he dejado de importarte Te debo confesar que nunca había querido tanto así En tus brazos me perdí Ya no supe más de mí Mi vida te daré lo que tú quieras Pero por favor devuélveme la risa Si lo que sentías por mí se hizo ceniza No me pidas que te deje de querer Tanto te di, tanto perdí Que hasta me quedé sin nada Tanto te di, tanto perdí Que ya no tengo ni mis lágrimas Tanto te di, tanto perdí Que aún la herida está sangrada Va usted, mija Junior Hernández ¡Ay, ay, ay! En esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Hazme ir cambiando Y entre maldientes Y entre maldientes pierdas Dos falsos amigos Me van a ir alejando Mi vida Me van a ir alejando Te daré lo que tú quieras Pero por favor devuélveme la risa Si lo que sentías por mí se hizo ceniza No me pidas que te deje de querer Tanto te di, tanto perdí Que hasta me quedé sin nada Tanto te di, tanto perdí Que ya no tengo ni mis lágrimas Tanto te di, tanto perdí Que aún la herida está sangrada